Que bueno, te quiero, que bueno, amar a la Virgen, San José... Parte final de nuestro programa en la tarde de hoy, conversamos con César Bello, candidato en el circuito número 4 para las próximas elecciones del 9 de diciembre. César. Aspectos positivos de nuestra propuesta. Claro, porque votará, porque el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, no. ¿Por qué votar por ustedes? ¿Pero por qué? Traemos una propuesta, una ordenanza, se llama Ordenanza de Aguas de Barquisimeto. Se llama Propuesta de Ordenanza de Aguas de Barquisimeto y en ese sentido nosotros vamos a proponer que el municipio de Ibarren en esa ordenanza, en virtud de que es el principal accionista de Hidro Lara, como ya lo decía antes, se defina en la ordenanza lo estratégico que es para la ciudad de Barquisimeto definir las inversiones en el problema del agua. Es decir, que a partir del presupuesto del año 2019, de la ordenanza sobre el presupuesto de nuestra alcaldía de Ibarren, se ejecute una parte importante de lo que es la planificación para resolver el problema del agua que es un problema estratégico, porque si sigue pasando el tiempo y no se establece una definición clara sobre ese aspecto, entonces el problema va a ir creciendo y se va a convertir en un problema de salud pública, porque sin agua aparecen todas las enfermedades endémicas. En ese sentido tenemos una ordenanza, ya casi diseñada, un proyecto de ordenanza para someterlo a consideración de la Cámara Municipal. También tenemos otro problema que habíamos planteado, que es el problema del gas. Nosotros vamos a hacer una ordenanza donde la competencia nacional en materia de energía y combustible es de pedreza gas, pero es una competencia concurrente, por la que la ley orgánica del poder municipal señala que es competencia del municipio la distribución del gas, pero no vemos que el alcalde del municipio de Ibarren ni ningún otro alcalde participe activamente en la distribución del gas. Entonces vamos a crear una ordenanza donde vamos a permitir que el alcalde pueda invertir conjuntamente con PDVSA a gas, hacer centros de distribución en materia de gas y vamos también a solicitarle a PDVSA de que culmine el proyecto de desarrollar el gas directo que se venía haciendo en Barquecimiento y no entendemos las razones por las que fue interrumpido. Ese proyecto que es de vital importancia para la ciudad de Barquecimiento, tanto para el aspecto urbano como para el aspecto industrial, para convertir a Barquecimiento en una ciudad altamente competitiva y atractiva para las inversiones si contamos con la energía del combustible. ¿Cómo hacer César si...? En el aspecto del transporte público. Ah, ya, antes de ir al aspecto del transporte público, tú nos hablas de todas las propuestas que ustedes tienen, pero ¿qué hacer si, por ejemplo, ganan algunos opositores, pero la mayoría sigue siendo del partido del gobierno, en la Cámara Municipal? ¿De igual manera llevan la propuesta? ¿De igual manera pelean por...? No vamos a pelear de la manera como comúnmente se ha hecho. Vamos a ser creativos en esto, porque si yo... Si tú estás afectado, si yo mal y te he afectado, si los amigos que están en la Cámara están afectados, si el que está ya en la dirección técnica están afectados por la falta de gas, por la falta de agua, por la falta de transporte público, yo tengo que invitar a la ciudadanía, porque en esto tenemos que quitarnos la distinción, que usted echa el visto, usted oposito, no, no, no. Todo ciudadano. Todo ciudadano. Es decir, que pudieran trabajar de la mano como es el concejal en... Mira, vamos a pedirle al pueblo, acompáñennos en esto, porque esta es una solución que nos va a ayudar a todos. Es decir, vamos a ser proactivos en la solución, no en el problema. No vamos a generar más confrontación para que haya más problemas, sino vamos a buscar entre todos la solución. Y si el pueblo nos acompaña en esta situación, vamos a ver las soluciones, porque los gobernantes deben estar al servicio de lo que señale la gente, porque si nosotros somos... Cuando estás en función pública, estás ejerciendo un poder que te entregó el ciudadano. ¿Entiendes? El portagónico es el pueblo. Entonces, vamos a invitar al pueblo en asamblea, pues tú lo vamos a convertir en ayuntamiento. Vamos a hacer ayuntamientos y vamos a hacer asambleas ciudadanas para que los ciudadanos se puedan pronunciar en la solución de estos aspectos que nosotros estamos proponiendo. En el aspecto positivo. Transporte público. Imagínese, todo el mundo está esperando a ver qué van a hacer con el transporte público. Claro, es muy importante. Es muy importante. Tú sabes que lo que ha sucedido es producto de la situación económica del país. Es decir, que el transporte público funcionaba con ciertas precariedades, pero funcionaba. Y entonces eran más que todos inversionistas privados que tenían sus unidades y las ponían al servicio del transporte público. Pero vemos que eso desapareció. Frente a esa situación, nosotros tenemos que buscar pronto, pronto, lo más pronto posible, una solución. Por eso planteamos que también sea el gobierno municipal, a través de la Cámara Municipal, que es la que discute la ordenanza de presupuesto, que convidemos al gobierno nacional a invertir en el transporte público de embarquecimiento, que podamos hacer canjes de oro o de petróleo por inversiones en el transporte público. Podemos China, la República de China, sigo diciendo China, pudiera ser otros países de Europa o de Norteamérica, Canadá o Estados Unidos, que los invitemos y abramos una licitación internacional para que inviertan en el transporte público. Primero tienen que quitar el bloqueo que... No, no, pero no precisamente si le tenemos que huir al bloqueo, vamos a los inversionistas chinos o otros, porque nosotros no tenemos por qué tener complejos de que venga alguien de cualquier otro lugar del mundo a invertir en Venezuela y a invertir en embarquecimiento. Si nos van a resolver el problema, que vengan de donde vengan. A mí no me importa eso. Y a nosotros los ciudadanos, tampoco los barquecimentantes, vamos a invitar a una licitación. Mira, tú invitas a una licitación abierta sobre el transporte público y en embarquecimiento. Mira, quiere venir todo el mundo. No, ahora quiere venir todo el mundo porque está comprobada la ganancia porque todo el mundo tiene una demanda muy grande. Eso lo vamos a proponer. César, las cámaras hacemos televisión para esa invitación a toda la ciudadanía que participe este 9 de diciembre en las elecciones. Sí, mira, si usted está sentado en su casa en vez de estar preocupado, ocúpese. Aquí están las tarjetas marcadas, marcadas, aquí están donde usted puede votar por nosotros, por César Bello aquí en la parroquia Santa Rosa y por los demás compañeros que están en todo el resto del municipio, en la parroquia Juan de Villegas, en la parroquia Unión, en Cujita Maca, en Catedral y en Concepción. Usted vota. esta es la alternativa del cambio opositora en Venezuela que la representa en la tarjeta de UPV 89, en la tarjeta del MAS, la tarjeta de Avanzada Progresista, la tarjeta de Bertucci, de Esperanza por el Cambio, la tarjeta de COPEI, de Social Cristian, un partido que tiene mucha tradición democrática, está Cambiemos, está el partido ecológico que también nosotros tenemos una propuesta en el ámbito ecológico de la protección del ambiente, embarquecimiento y principalmente de las aguas y está este otro partido nuevo que es Cambiemos. Entonces, usted tiene aquí ocho opciones aquí en la parte de abajo del tarjetón donde usted puede votar por nosotros y por otros candidatos aconsejales como la compañera Oli Mendoza, como el compañero Henry Jefe, como son los compañeros de Unión, de Juan de Villegas, usted puede votar aquí el domingo, vaya masivamente, no se deje derrotar por el miedo, yo lo invito a usted como ciudadano, como ciudadano, como vecino, preocúpese de su ciudad como estoy preocupado yo, que me preocupa verla así y lo invito a usted a que participemos juntos votando este 9 de diciembre en cualquiera de estas tarjetas puede votar por nosotros, por la concertación humanística por el cambio. Lo invito, vamos, este 9 de diciembre usted y yo vamos a votar. Agradecido César. Gracias Daniel, gracias Yosmar, encantado de verdad y me encantaría que se cambiara de equipo. La invito a pertenecer al equipo campeón de los Cardenales de Lara. Es mi segundo equipo, Cardenales es el segundo equipo. Bueno, así entonces damos por concluida nuestra edición de hoy en el diálogo abierto a través de la romántica y somos Televisión. Buen apetito, feliz tarde. Así es Daniel, feliz tarde para todos ustedes, para todos nuestros televidentes y Radio El Cuse será hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!